Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos al auditorio del Museo Nacional del Prado. Soy David García Cueto, jefe del... ¿Sí? ¿Lo están ajustando? ¿Sí? ¿Puedes subir el volumen? Bueno, a ver si ahora... Sí, ahora sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un sábado más a este auditorio del Museo Nacional del Prado. Soy David García Cueto, jefe del Departamento de Pintura Italiana y Francesa y como seguro que muchos de ustedes saben, en la tarde de hoy culminamos un ciclo de conferencias que durante seis fechas ha venido planteando una visión panorámica del fenómeno de la copia. Hemos ido abordando con distintos conferenciantes los principales periodos históricos y cómo la copia tuvo una función en el arte, en la sociedad, en la cultura, en esas distintas etapas. Y como les decía, pues llegamos hoy a la culminación de este ciclo con un conferenciante que creo nos va a situar muy bien en aquello que se le solicitó, que es el fenómeno de la copia en la actualidad. Se trata del doctor Carlos Bayot, arquitecto, historiador del arte, profesor y director de proyectos de la Fundación Factum Arte. Es posible que este nombre a muchos de ustedes les resulte conocido. Se trata de una importante fundación radicada aquí en Madrid que tiene como objeto primordial, aunque no solo, también otros muchos, la reproducción con medios digitales muy exactos de nuestro patrimonio histórico-artístico y la aplicación que estas reproducciones pueden tener. Carlos es el director de proyectos de esta fundación. Es posible que hayan oído en los medios algunas noticias de los últimos años muy relevantes, como puede ser, por ejemplo, el escaneo de algunas tumbas del Valle de los Reyes en Egipto, que puso de manifiesto una serie de incógnitas para la egiptología, puesto que estos métodos llegan a puntos donde el ojo humano difícilmente llega. Y eso hace que tengan una validez no solo a la hora de reproducir, sino a la hora incluso de conocer aquello que tenemos ante nosotros legado de épocas del pasado. El Museo del Prado ha tenido ya varias colaboraciones con la Fundación Factum, por eso Carlos está de alguna manera también en su casa, y una muy reciente, muy interesante, tiene que ver con la recuperación de una pintura gótica sobre tabla, una pintura del gótico valenciano, que nos llegó a las colecciones del museo con unos repintes bastante poco estéticos del siglo XVIII. Entonces, con la colaboración de Factum, se le ha hecho una especie de máscara a esa parte repintada, retomando texturas y modelos de la época gótica, para que la tabla aparezca en toda consonancia, con su coherencia y con su estilo originario, ante nuestros visitantes. Son, por tanto, muchos los ensayos y aplicaciones que este tipo de tecnología y esta tarea que realiza Factum Arte está teniendo en el patrimonio, y aquí específicamente damos cuenta de ello. Nuestro conferenciante de esta tarde nos va a presentar, para así redondear este ciclo, que espero que haya sido de su agrado, una conferencia titulada Tecnología digital y facsimiles, la copia como indagación de la verdad. Gracias a todos por su asistencia y al conferenciarte por su aportación. Buenas tardes, ¿me oye bien? Muchas gracias, David García Cueto, por esta presentación y por la generosidad a la hora de invitarme a formar parte de este ciclo. Es un privilegio, realmente, formar parte de estas conferencias, sobre todo teniendo en cuenta los demás participantes y los demás conferenciantes, que son realmente profesionales a los que sigo, y en Factum seguimos con gran interés su trabajo desde hace tiempo. Voy a presentar una aproximación a la idea de la copia en el siglo XXI. Voy a presentar técnicas y conceptos que son relevantes y lo voy a hacer, sobre todo, a través de casos de estudio de la Fundación Factum. Como ha explicado David, la Fundación Factum es una organización con sede en Madrid dedicada al desarrollo y aplicación de tecnología digital para la conservación, estudio y difusión del patrimonio. No somos restauradores, en el sentido de que no intervenimos directamente sobre una obra de arte original, sino que producimos herramientas para poder acceder de una manera no invasiva, sin contacto, y con ello contribuir a su conservación y a su protección. Una de las razones de hacer ese trabajo es precisamente la creación de réplicas, de facsímiles, es decir, reproducciones lo más exactas posibles de un original que buscan precisamente contribuir a su conservación. Por tanto, quería presentar la tecnología digital y facsímiles como una indagación de la verdad a través de la copia. Está la cultura y está el ocio. Son las actividades que desarrollamos en torno a la cultura y al ocio, son a menudo, se solapan o incluso se llegan a confundir, y todo tiene que ver con una manera de entender los bienes y las obras de arte, los bienes culturales, bienes muebles, bienes inmuebles. La manera en la cual estas actividades de cultura y de ocio giran en torno a estos objetos es muy dispar, depende de muchos factores, pero sobre todo depende de la manera en la que entendemos el tiempo y el paso del tiempo. En algunos casos buscamos la inmediatez de una experiencia, donde visitamos una obra de arte, en otras ocasiones buscamos más una conservación y un legado a largo plazo. Por ejemplo, en la tumba de Tutankamón, que es uno de los sitios arqueológicos más visitados del mundo, desde que se descubrió hace poco más de 100 años, se trata de un espacio que fue creado para durar eternamente, pero no fue creado para ser visitado. Y entonces, a lo largo de estas décadas, los miles de visitantes que han acudido a visitar este espacio tan angosto, tan estrecho, de dimensiones tan reducidas, pues posiblemente hayan sido causa, una de las posibles causas, de un estado de conservación de las pinturas realmente frágil o bastante precario. Es una fotografía de un detalle de los muros de la cámara funeraria tomada en el año 2009. Y en ese año, se nos planteó a la Fundación Factum la posibilidad de digitalizar, es decir, escanear con la máxima resolución posible, el estado de conservación actual de este monumento, de este sitio arqueológico. Utilizamos escáneres 3D para poder documentar el relieve, lo que es la textura de los muros, así como diferentes técnicas de captura fotográfica del color, para poder tener esas dos capas de información, relieve y color, que nos pudieran documentar como una foto fija del estado de conservación de este espacio. El objetivo de esta digitalización no era otro que el de hacer un facsimil, una réplica exacta de este espacio a escala 1-1, a tamaño real, en el cual tanto la información de color como de relieve pudieran reproducirse en un medio físico, evidentemente no en roca, no en un mismo material que el original, sino empleando métodos y técnicas digitales y materiales sintéticos, artificiales, pero que a nivel visual pudieran restituir de manera lo más precisa posible la experiencia de visitar este espacio original. La digitalización de la tumba original se llevó a cabo a lo largo de unas semanas en el Valle de los Reyes, en Luxor, se fabricó esta réplica en nuestros talleres en Madrid y se instaló en un espacio cerca de la tumba original en el Valle de los Reyes, de manera que hoy día, desde el año 2014, quien acuda a este espacio en Luxor tiene la oportunidad de comparar la experiencia de visitar ambas tumbas, la tumba original y el facsímil creado por Factum con fines, como digo una vez más, de conservación. La idea de realizar un facsímil como este busca hacer compatible dos tareas que al principio parecen de alguna manera enfrentadas. Por un lado está el derecho a disfrutar de la visita a un monumento o a su disfrute y por otro lado la responsabilidad de las autoridades de mantener y de conservar y de preservar este espacio lo más inalterado posible, no sólo en el momento actual, sino de cara a las futuras generaciones. Entonces el facsímil de alguna manera permite separar estas dos tareas, estas dos responsabilidades. La tumba de Tutankamón es un sitio arqueológico muy conocido, es muy famoso en la cultura popular, pero realmente uno de los espacios más interesantes y más importantes en el Valle de los Reyes es la tumba de Seti I. Es un espacio de mucho más grandes dimensiones, mucho más interesante en diferentes aspectos, mucho mejor conservado también, pero que durante mucho tiempo ha estado cerrado al público precisamente por razones de conservación, por evitar que se deteriorara cada vez más. El trabajo en la tumba de Seti I en realidad está en el origen de Factum como organización. En el año 2001 el artista Adam Lowe junto con el artista español Manuel Franquelo unieron fuerzas para empezar a proponer esta idea de escanear con el máximo detalle las paredes, los relieves murales de las tumbas egipcias con el fin de demostrar que era posible realizar réplicas que contribuyeran a su conservación. Años más tarde, en el año 2016, tuvimos la oportunidad de volver a trabajar en la tumba de Seti I utilizando sistemas mucho más actualizados, mucho más eficaces para digitalizar, como digo, el relieve de los muros, estamos hablando de cientos de metros cuadrados de relieves murales, así como mediante fotografía panorámica para digitalizar el color. Una vez más, son dos capas de información las que nos interesa documentar y posteriormente reproducir. Cuando hablamos de escanear en alta resolución, si nos referimos sobre todo a la información en tres dimensiones, no estamos hablando solamente de documentar lo que sería la forma general de las figuras que están representadas, sino detectar todos aquellos detalles, aquellas marcas, imperfecciones, incluso, no sé si se aprecia, pero marcas, textos, grafitis, incluso que son parte un poco de la historia de este monumento y que es necesario documentar para poder entender, tanto desde el punto de vista de los investigadores, de los egiptólogos, pero también si lo que se desea es hacer una réplica exacta, física, todos estos elementos es necesario incorporarlos a la información que se está reproduciendo. A modo de resumen, porque en realidad la tarea de realizar un facsímil implica múltiples pasos, es un proceso complejo que además implica a muchos profesionales, pero básicamente consiste en esa información que hemos obtenido por medios digitales, que podemos visualizar en la pantalla del ordenador, son modelos 3D, son imágenes de color en alta resolución, tenemos que buscar la manera de devolver esta información a un medio físico, mediante técnicas de fabricación digital, impresión 3D y en definitiva cualquier medio que nos permita reproducir de manera objetiva, nunca estamos hablando de pintar a mano o reproducir de una manera artesanal o artística estos relieves y estas pinturas, son siempre procesos digitales que buscan una cierta objetividad, estas son imágenes de nuestro taller a la hora de reproducir, como digo, los distintos secciones de los muros de SETI que habíamos estado digitalizando a lo largo de varios años, un proceso que nos ha permitido iniciar la reconstrucción, también aquí en Madrid, en los talleres, de varias de las salas, como siempre a tamaño real, buscando una recreación lo más fiel posible a los datos que digitalmente habíamos obtenido. El objetivo de este trabajo, cuando se complete, espero que dentro de unos pocos años, consistirá, al igual que hicimos con Tutankamón, poder instalar el facsímil de la tumba de SETI cerca de la tumba original y permitir de alguna manera desahogar de visitantes, poder ofrecer una alternativa si el día de mañana se decide cerrar al público la tumba original. Hasta entonces, tuvimos la oportunidad de mostrar algunas de estas salas, algunos de estos espacios, como parte de una exposición temporal en el Museo de Antigüedades de Basilea, en el año 2017, y esto ofreció la posibilidad de adentrarse en este espacio para mucha gente que no ha tenido la oportunidad de viajar hasta Egipto para conocer estas tumbas, estos monumentos. De alguna manera, el objetivo sigue siendo que la gente acuda a Egipto, en este caso. El turismo en Egipto es esencial y es muy importante a nivel económico, social, y es necesario que el turista siga acudiendo a estos sitios. Pero como decía anteriormente, el facsímil puede contribuir de alguna manera a hacer compatible estas dos ambiciones. Seguir atrayendo turismo al sitio, al contexto original, y al mismo tiempo, mediante el facsímil, favorecer quizá una aproximación mucho más respetuosa con el origen. Además de que el facsímil, en muchas ocasiones, hace posible un acercamiento más natural, una experiencia que a lo mejor no sería posible, que seguro no sería posible con el original. Por ejemplo, una experiencia a la luz de la vela, por poner un ejemplo. ¿Me acerco más al micrófono? ¿Mejor así? Vale, gracias. Para explicar las distintas razones o las distintas motivaciones por las cuales hacer un facsímil, es evidente que no se trata únicamente de la tarea de proteger o de preservar un original. Existen múltiples motivaciones, múltiples razones por las cuales hacer copias de una obra de arte. Para explicar estos conceptos y estas diferentes aproximaciones, quiero seguir una estructura similar a la que se ha propuesto precisamente para este ciclo, que es un orden cronológico, de manera que voy a intentar explicar una serie de facsímiles, proyectos de reproducción de obras de arte que se podrían asociar a cada uno de estos periodos artísticos. Arte clásico, Edad Media, Renacimiento, Barroco y siglo XIX. Uno de los proyectos más recientes que hemos realizado y que tienen que ver directamente con un gran ejemplo de arte romano es la reproducción de sarcófago de usillos. El original se encuentra en el Museo Arqueológico de Madrid y durante mucho tiempo estuvo localizado en el municipio de Usillos, en Palencia, de manera que se nos pidió recientemente la posibilidad de realizar un facsímil exacto de este sarcófago que de alguna manera no es viable o no es probable que salga del espacio del Museo Arqueológico para poder instalarlo en Usillos, en este municipio. La manera de digitalizar este original consistió en la técnica de la fotogrametría que de alguna manera nos permite obtener al mismo tiempo información de relieve de la forma y el relieve del objeto y también información de color puesto que la fotogrametría consiste en obtener información 3D mediante la toma de múltiples fotografías como se puede ver en esta imagen. Obtenemos finalmente un modelo 3D con altísima resolución que nos permite trabajar con diferentes programas de ordenador tanto con la forma general del objeto como con todos los detalles de la textura y nos permite realizar una impresión 3D es decir una fabricación digital mediante técnicas de fabricación aditiva es decir añadiendo únicamente el material necesario para componer la forma y crear así una versión material de ese modelo 3D que tenemos en el ordenador. Esto es un material que es en realidad un tipo de plástico es un polímero esto no es el objeto final esto no es más que un prototipo una primera fase del proceso de creación del facsímil pero que sí que nos habla de la calidad que hayamos podido conseguir en el escaneado como explicaba anteriormente nos interesa entender todos los detalles y todas las imperfecciones de la piel de los objetos de lo que sería la superficie y de la textura no solo tener un poco una forma general por explicar rápidamente los pasos en los que consistiría un proceso como este una vez que tenemos la impresión 3D el prototipo que llamamos a partir de ese momento entran en juego técnicas que en realidad son técnicas artesanales tradicionales como puede ser la obtención de un molde de silicona de este prototipo a partir de un primer positivo se puede obtener un negativo como se ha hecho en realidad durante toda la vida a la hora de hacer copia de obra escultórica y posteriormente ese vaciado ese positivo que surge a través del molde es el que después se trabaja nos permite hace necesario una serie de retoques una vez más quizá más artesanales para poder asegurarnos de que no existe ningún elemento que sea artificial o que sea digamos testigo del proceso seguido para la reproducción de una obra escultórica o de un objeto de bulto redondo como se quiera decir o de un relieve de un alto relieve no existe hoy día la tecnología que nos permita reproducir al mismo tiempo la forma y el color o al menos no existe en la calidad que nosotros buscamos y es por ello que en un proyecto como este si bien la forma y la textura son exactamente prácticamente iguales que el original el acabado superficial lo que sería la pátina o esta especie de tonalidad general del mármol es necesario aplicarla a mano con técnicas artesanales muchos de nuestros trabajos son siempre una combinación entre técnicas digitales y técnicas artesanales gracias a la colaboración de un equipo de los mejores profesionales en su ámbito entonces utilizando las fotografías como referencia con diferentes maneras de asegurarnos un control del color y la fidelidad del color esa última parte ese último acabado superficial en un caso como este se realiza a mano el resultado del trabajo es una reproducción material no realizada en piedra sino en materiales ligeros y materiales basados en distintos tipos de resina pero que a nivel visual sobre todo si se observa con la misma iluminación que el original con las mismas condiciones etcétera resulta prácticamente indistinguible permite no sólo al público general entender este objeto sino también permitiría a un experto acercarse a este facsímil e inspeccionar su superficie e incluso aprender aspectos del mismo modo que si estuviera frente al original como explicaba anteriormente la razón de realizar este trabajo fue porque el Ayuntamiento de Usillos solicitó permiso al Museo Arqueológico para poder realizar este trabajo desde entonces desde hace unos pocos meses está en esta localización no se trata realmente de un trabajo de repatriación puesto que de alguna manera si bien este sarcófago estuvo durante un tiempo en esta localización no es su ubicación original obviamente fue trasladado en un momento dado a la península ibérica pero lo que ofrece de alguna manera es un desdoblamiento desde el momento que existe esta reproducción está el original que nadie tiene ninguna duda que se encuentra en el Museo Arqueológico y existe esta reproducción que con las técnicas actuales y con los métodos actuales de tecnología digital nos permite entender cuál es el estado actual del modo de hacer copia y de alguna manera abrir un abanico de nuevas posibilidades que se pueden realizar a nivel de proyectos expositivos centros de interpretación en torno a este nuevo objeto que se ha originado a partir del original en Madrid el trabajo de digitalizar obra escultórica depende como explicaba de poder capturar de la manera más fiel posible la forma la piel que son aquellos rasgos que definen realmente este objeto y que lo diferencian de cualquier otro y es por ello que la tecnología de la fotogrametría sobre todo la fotogrametría de corto alcance es la técnica que realmente nos permite documentar objetos como este como por ejemplo los fragmentos de la gran escultura del coloso de Constantino que se encuentran como se ve en esta imagen de alguna manera formando una especie de exposición totalmente ajena a la forma que pudo haber tenido originalmente son unos fragmentos los únicos que sobreviven de esta gran escultura de la antigüedad estamos hablando de como se pueden ver la cabeza una mano sobreviven dos pies un trozo de bueno diferentes partes de la escultura que son las únicas que han llegado hasta el día de hoy el trabajo que empezamos a realizar como explicaba consiste en digitalizar cada uno de estos fragmentos buscando obtener un modelo tridimensional que nos permita comprender realmente el estado actual de conservación y es por ello que entender y poder documentar la piel de la escultura los rasgos esas marcas esas eso es un poco como la propia piel humana los rasgos del paso del tiempo quedan reflejados y quedan marcados en la piel todo ese tipo de información es lo que siempre buscamos documentar cuando estamos aplicando algún tipo de escaneado en tres dimensiones una escultura como esta que hoy se presenta al público en fragmentos totalmente independientes en su día tuvo un aspecto parecido a un Júpiter sentado por ejemplo entonces mirando a esculturas que puedan tener una imagen parecida que pueden estar basados en una iconografía parecida intentamos imaginarnos cómo podía haber sido esta escultura completa a partir de los nueve o diez fragmentos que habíamos escaneado en Roma y que teníamos esa información con la máxima definición posible utilizamos diferentes software de modelado 3D para poder completar lo que podría haber sido la estatua del Colón se trata evidentemente de un trabajo de hipótesis realizado en colaboración con historiadores y con expertos en la materia pero que no deja de ser una propuesta realizada en el siglo XXI de cómo podía haber sido un objeto original que ya no existe con lo cual es un ejercicio especulativo es un ejercicio como digo de hipótesis pero que busca entender de una mejor manera cómo pudo haber sido este objeto y cuál es la relación entre los fragmentos este trabajo que se desarrolló gran parte en un entorno virtual digamos en un programa de ordenador tuvo después su reflejo en una reproducción física una reproducción material de estos fragmentos los fragmentos que sí habíamos tenido la oportunidad de digitalizar en Roma se recrearon también mediante impresión 3D y se procedió a hacer el mismo proceso que mostraba anteriormente de molde de silicona y vaciado en resina por otro lado los elementos que habíamos recreado mediante modelado 3D se crearon pero no tanto con el ánimo de reproducir todos los detalles de la superficie puesto que en realidad son una interpretación y es por ello que se reprodujeron en poliuretano quizá sin tanta atención al detalle superficial se buscó realizar esta escultura a tamaño real como podía haber sido llegando a esta altura de aproximadamente 12 metros de altura y se decidió en colaboración con los investigadores que encargaron este trabajo hacer una diferenciación a nivel del acabado superficial igual que el que se realiza en muchas ocasiones en un trabajo de conservación sobre una obra original diferenciando que partes eran facsímiles directamente creados a partir del escaneado y que otras partes eran más una invención para que a simple vista se pudieran comprender un acabado diferente y poder identificar cada una de las partes estas son imágenes en el taller de Factum aquí en Madrid componiendo esta estatua que en realidad hubo que componerla en partes porque ni siquiera daba la altura de las naves para poder montarla en toda su altura completa el fin de este trabajo fue para una exposición temporal que tuvo lugar en la Fundación Prada en Milán que se llamaba Recycling Beauty Reciclando Belleza que venía a reflexionar sobre las maneras en las cuales se recuperan o se reinterpretan en el momento actual el arte clásico el arte griego y romano de la antigüedad y es por ello que durante esta exposición se mostró al público la reconstrucción completa del coloso de Constantino junto con algunos de los fragmentos originales que habían traído desde Roma completando así un poco la narrativa que se quería explicar por un lado están los fragmentos originales nadie duda de que esos sí pudieron pertenecer en su día a la escultura original y por otro lado una recreación planteada en el siglo XXI que evidentemente está un poco a medio camino entre conservación y espectáculo es una atracción para esta exposición y nadie puede estar 100% seguro de que esta escultura hubiera sido así o ligeramente diferente o otro tipo de altura etcétera pero el hecho de recorrer todo el camino para probar este este ensamblaje digital y luego volcarlo a un terreno material creemos que sin duda puede atraer la atención de nuevas investigaciones puede abrir la puerta a nuevas hipótesis puede verificar puede ayudar a descartar algunas ideas preconcebidas sobre esta escultura y es por ello que después de esta exposición temporal en Milán se ha instalado apenas a principios de este mes de febrero la reconstrucción del coloso pero de manera permanente en Roma en una de las zonas exteriores de los museos capitolinos muy cerca de donde están los fragmentos originales habrá voces que no les interese este tipo de ejercicios habrá otro tipo de investigadores que les parezca una oportunidad como digo para abrir nuevas vías de investigación pero en definitiva es una manera también de devolver la vida de algún modo a estos fragmentos que de otra manera como hemos visto en una de las imágenes anteriores se presentan casi como pues bueno partes incompletas de un todo que en su día tuvo una prestancia y tuvo una presencia como la que se puede ver en esta escultura ahora está la figura de Constantino mirando de alguna manera a la ciudad de Roma al menos durante un tiempo el uso de tecnología digital para ayudar a la elaboración de nuevas hipótesis o para digamos para contribuir a la historia del arte o al avance de las investigaciones en la historia del arte tiene además ofrece además la posibilidad de aplicarlo de manera muy directa y de manera muy concreta a trabajos de restauración de obras de arte este es uno de los últimos trabajos que hemos realizado en colaboración con el Museo del Prado se trata de la aplicación de tecnología digital 3D y reproducción para formar parte de los pasos que tuvieron lugar para la restauración y conservación de esta obra de Antoni Pérez Nuestra Señora de Gracia y los Caballeros de Montesa que se encuentra en el Museo del Prado pero durante mucho tiempo ha estado realmente fuera de sala no ha estado formando parte de las obras expuestas en las salas del museo en parte porque presentaba una serie de repintes una serie de elementos que le hacían algo le ofrecían una presencia un poco confusa es decir si bien se trata de una tabla gótica del gótico valenciano del principio del siglo XV en realidad contaba con un fondo la Virgen tenía una corona añadida en el siglo XVIII seguramente de inspiración más barroca y sobre todo tenía un tratamiento del fondo dorado que no le corresponde y que no va en consonancia con el resto de la obra ni con la importancia que tiene la obra entonces como parte de este proceso de restauración llevado a cabo en el taller del Museo del Prado por Enrique Quintana María Moraleda Tema García tuvieron la visión de proponernos una manera bastante innovadora de aplicar tecnología digital para poder de alguna manera completar este trabajo de restauración esta tabla pertenece o en su día perteneció a un retablo que se encuentra en Valencia a día de hoy donde el resto de las tablas el resto de los paneles realizados por Antón y Pérez siguen manteniendo el fondo lo más parecido posible a como era originalmente un fondo dorado con una serie de elementos incisos que le dan un cierto el valor gótico que tiene estas imágenes son del escaneado digital en tres dimensiones de algunas de los paneles del retablo buscando obtener información de otros fondos otros paneles que podían haber sido similares al de la tabla que está en Madrid de manera que obtenemos información como esta un modelo tridimensional de otro panel que no es el que queremos restaurar en Madrid pero que nos puede aportar nueva información para poder reelaborar estos datos estas texturas estas topografías y poder quizá crear un nuevo fondo para el panel que se encuentra en el Museo del Prado en paralelo además digitalizamos la tabla que se encuentra en Madrid de manera que pudiéramos durante el proceso contar con ambas capas de información el trabajo consistió por tanto en coger los datos 3D que habíamos digitalizado en Valencia de otro panel de Antoni Peri y adaptarlos digitalmente a las dimensiones y a la estética y a los contornos de la obra en Madrid de manera que pudiéramos crear un nuevo marco que pudiera contener a su vez un nuevo fondo dorado para la obra en Madrid el dorado se aplica o al menos en un trabajo como este lo aplicamos al método tradicional con pan de oro láminas de pan de oro si bien aplicadas sobre una textura que ha sido recreada mediante impresión 3D de manera que todos estos craquelados estas decoraciones incisas estos punzonados están presentes en la tabla que escaneamos en Valencia y han sido adaptadas para un nuevo uso como parte de la pintura en Madrid es como digo una aproximación muy pionera a este tipo de trabajo puesto que respeta de manera totalmente absoluta el estado actual del fondo de la tabla en Madrid no está negando ninguna capa ningún episodio de su historia sino que este nuevo fondo se está posando se está instalando por encima de la pintura únicamente unida en un perímetro en algunos pocos puntos de contacto de manera que es totalmente reversible es una imagen del acabado final cuando este nuevo fondo que creamos mediante este proceso de manipulación digital en tres dimensiones se pudo incorporar al resto de la tabla original aquí en Madrid a día de hoy en la página web del Museo del Prado y por supuesto aquí en las salas del museo se puede ver la pintura de esta manera básicamente como el resultado de un complejo proceso de conservación y restauración que ha devuelto el aspecto y la narrativa original a la obra sin haber tenido que restar o eliminar ninguna de sus capas en la historia es cada vez más frecuente o al menos nosotros realmente apostamos por esta idea el hecho de que las tecnologías digitales en 3D son una herramienta más al servicio del conservador y el restaurador de obras de arte la copia y sobre todo las tecnologías que hemos ido desarrollando o que existen en la industria y en el mercado para hacer digitalizaciones cada vez más precisas reproducciones cada vez más fieles no están trabajando digamos en oposición a las técnicas habituales y a las buenas prácticas de restauración de obra de arte sino que deberían entenderse como una herramienta más al servicio de estos profesionales al igual que en el caso anterior la obra se restaura y da como resultado un híbrido entre elementos digamos originales y otros que son una recreación en un trabajo como este en el de un proyecto que realizamos con una tabla de la crucifixión en el museo Catherine Convent de Utrecht esta idea fue llevada realmente a un nivel muy extremo se trata de una tabla una crucifixión que el fondo volvemos a hablar de un fondo dorado en este caso el fondo fue cubierto con un pigmento de azul oscuro que de alguna manera venía a rellenar las partes de decoración entre estos ornamentos entonces esta pintura como se ve ahora mismo en la imagen ahora mismo tiene esta esta estética pero durante mucho tiempo originalmente nada de este fondo azul oscuro estaba presente en la imagen era directamente un fondo completamente dorado el que rodeaba a las figuras se nos planteó realizar un escaneado tridimensional y del color del estado actual de conservación de esta obra mediante un sistema de escaneado láser un sistema de escáner 3D nos permite obtener la topografía del cuadro como si fuera un paisaje como si fuera un paisaje visto desde el aire es decir una especie de topografía que por un momento nos permite verlo sin el color hace posible asomarnos a la obra de arte únicamente como si fuera un bajo relieve y esta información se puede manipular en el ordenador se puede realizar lo que llamamos restauración digital sin tocar el original se pueden plantear ligeras manipulaciones distorsiones de los datos originales con vistas a un fin muy concreto que en este caso fue ensayar o intentar dar una respuesta a la siguiente pregunta ¿sería posible a partir de los datos originales dar marcha atrás en la historia de esta pintura y de manera no invasiva crear un facsímil crear una reproducción que devolviera el aspecto que había tenido originalmente? de manera que con diferentes software 3D se puede pasar de una textura como esta a algo como esta son detalles muy sutiles pero que lo que hacíamos era imaginarnos cómo serían estos fondos estas texturas realizadas con punto nado antes de que hubieran sido cubiertas con estos añadidos de pigmento azul oscuro en otro detalle también se puede apreciar este tipo de intervención esto sería un detalle de los datos 3D de la textura de la obra en su estado actual y esto sería la reconstrucción digital en la cual de alguna manera recuperábamos estas texturas esta vibración que está presente en la superficie antes y después el proceso por tanto consistió en realizar el facsimil de esta obra en dos versiones en su versión actual y en su versión de alguna manera restaurada digitalmente fue un modo de por parte de los conservadores que tenían la responsabilidad y que tienen la responsabilidad de restaurar esta pieza de poner en pausa por un momento cualquier intento de recuperar y de intervenir sobre la obra original y simplemente ver qué ocurre cuando tú planteas en un medio físico la comparación directa entre las dos versiones la versión actual y la versión original el proceso de crear la réplica de una pintura consiste primero en reproducir la textura como habéis visto en blanco mediante un tipo de impresión 3D que recrea la superficie por otro lado el color se imprime directamente sobre esta textura y evidentemente las partes de oro deben ser aplicadas a mano mediante pan de oro puesto que no es posible realizar una impresión que reproduzca las cualidades visuales de las superficies doradas son imágenes del proceso de recreación del facsimil de la crucifixión en su estado actual una vez reproducida la textura una vez impreso el color y después de haber aplicado el pan de oro queda todavía una capa más de información que es imprimir sobre el oro los craquelados y las distintas marcas y las líneas que están presentes en el original son como se puede ver pasos muy complejos son muchas pases en un proceso para llegar a un objeto como este el facsimil de la obra en su estado actual por otro lado el facsimil que se buscaba realizar en su versión como hubiera sido anteriormente directamente se preparaba a la superficie para recibir las láminas de pan de oro después de haber además modificado la textura y el resultado era algo como este el aspecto de la obra cambia radicalmente puesto que el modo en que las figuras se relacionan entre sí y con el espacio de la pintura es más coherente y es más cercano probablemente a como hubiera sido el deseo del artista en el primer momento ambas versiones se han presentado en la misma sala fueron presentadas para que los expertos pudieran comparar el resultado de cada una de ellas tanto de la versión actual como la versión restaurada y de alguna manera puede permitir a los conservadores plantearse diferentes opciones que no son únicamente la de intervenir o alterar el estado de la superficie de una obra original muchas veces la posibilidad de presentar al público la obra tal y cual está actualmente y quizá al lado un facsimil en su versión como podía haber sido en su estado anterior quizá ni siquiera una sola hipótesis se pudieran incluso plantear varias alternativas pues puede abrir la puerta como digo a nuevas maneras de entender la profesión y la responsabilidad de conservar y presentar obras de arte el escaneo de obra sobre tabla es un tipo de trabajo que es especialmente indicado para la tecnología de escaneado 3D que hemos desarrollado en Facto son algunas imágenes del trabajo de colaboración que hicimos con el Museo del Prado para digitalizar la anunciación de Frank Jellico en el año 2019 justo después de su restauración después de un complejo proceso de restauración se utilizó un escáner láser un escáner de triangulación que permite documentar la superficie de la obra con una resolución en torno a las 100 micras eso quiere decir que los resultados que obtenemos ofrecen un punto de información espacial cada décima de milímetro estos datos nos permiten ver una obra de arte por un lado está la fotografía del color pero por otro lado nos permiten verla como si fuera realmente un bajo relieve como el objeto tridimensional que realmente es como si estuviéramos levantando virtualmente la capa de color y pudiéramos mirar por un momento el objeto y sobre todo entender la técnica artística y entender cuáles han sido los rasgos que el paso del tiempo ha dejado marcados sobre la superficie de la obra por ejemplo si nos centramos en un detalle de esta pintura si únicamente atendemos a la información de color digamos en plano nos estamos perdiendo realmente la mitad de la experiencia y vemos el mismo detalle añadiendo el render lo que sería la visualización de los datos de tres dimensiones nos permite hacernos una idea mucho más precisa de cuál es el carácter de este objeto y de cómo ha sido creado precisamente para trabajar con la luz de una manera muy especial todas estas zonas doradas con estas decoraciones incisas estos puntonados no son otra cosa que una manera de jugar con la luz ambiente que nos permite ver esta obra y por supuesto si vamos un paso más podemos únicamente mirar los datos del escaneado 3D y comprender como digo la cintura como un bajo relieve otro ejemplo también muy interesante en una obra como esta es si miramos por ejemplo las manos del ángel que está anunciando es parte esencial de la narrativa la posición y el protagonismo de las manos el artista fue capaz en un grosor mínimo de apenas quizá un milímetro o menos fue capaz como digo de crear diferentes niveles diferentes planos de manera que las manos del ángel se acercan de alguna forma hacia el espectador y se reproducen en relieve positivo sobre un relieve negativo que es el fondo son pequeños matices en una obra realizada en temple sobre tabla son realmente los únicos efectos especiales que el artista podía haber tenido a su alcance a principios del siglo XV para contribuir a dar cierta espacialidad a la obra cierto movimiento a las figuras y contribuir así a la narrativa que está queriendo transmitir esta obra fue escaneada como parte de un proceso de investigación junto con el Museo del Prado y se nos ofreció la posibilidad de realizar una reproducción en blanco únicamente del relieve de la obra para una exposición temporal que tuvo lugar en Bolonia en el año 2020 que hablaba precisamente de técnicas digitales aplicadas a la conservación de obras de arte es una manera bastante no es habitual ver una obra de arte de esta manera porque estamos descartando el color que es en esencia lo que da protagonismo a una pintura y lo que estamos haciendo es pintar un paisaje de luces y sombras gracias a un sistema de luz rasante que nos permite verlo de una manera un poco diferente como no estamos acostumbrados en cualquier reproducción de una pintura en un libro en un catálogo se pone toda la atención en la recreación del color pues en esta exposición queríamos por un momento dejar de lado el color y centrarnos en la importancia de la textura de la superficie del relieve de una obra de arte hace años no teníamos esta tecnología no existía la posibilidad de documentar la textura de una obra de arte con este nivel de detalle con este nivel de resolución la superficie de un cuadro es uno de los objetos más difíciles que existen a la hora de digitalizar en tres dimensiones porque suelen estar cubiertos por una capa de barniz que el brillo lo hace le da una especial dificultad para los sistemas de escaneado en tres dimensiones pero hemos siempre intentado adaptar tecnología existente para poder realizar copias y reproducciones lo más fieles posibles al original contando con la tecnología existente en cada momento en el año 2006 se nos propuso la posibilidad de realizar el facsímil de esta gran obra que se ve al fondo de la sala en esta imagen que es Las bodas de Caná de Pablo Veronés es una obra de grandísimas dimensiones de 10 metros por 7 metros y que está de hecho en la misma sala de la Yoconda por eso que toda esta gente está realmente dirigiendo su mirada y sus cámaras a la Mona Lisa y está de alguna manera ignorando esta obra que está a sus espaldas pero este gran cuadro Las bodas de Caná no estuvo en París desde siempre sino que estuvo originalmente en la isla de San Giorgio Mayore en Venecia en el monasterio benedictino de San Giorgio formando parte del refectorio diseñado por Palladio de manera que arquitectura y pintura formaban parte de un conjunto artístico un conjunto conceptual que desde el primer momento fue creado para ser contemplado como parte de una misma unidad cuando Napoleón se llevó esta obra y desde entonces se puede ver en el Museo del Louvre en París lo que ha ocurrido es que este espacio en Venecia ha permanecido vacío ha permanecido incompleto y es por eso que se nos propuso la posibilidad de reproducir esta obra no como una especie de recreación virtual ni como una proyección sobre la pared vacía sino como una especie de recreación física que reproducera las cualidades materiales de la obra original en el momento lo que tuvimos que hacer es adaptar como digo tecnología existente para un fin muy concreto que era poder digitalizar este cuadro trabajando por la noche cuando el museo estaba cerrado y lo que hicimos fue como se puede ver en esta imagen adaptar un escáner normal un escáner VINA4 de sobremesa montado en vertical en un mástil telescópico de manera que pudiéramos escanear toda la superficie del lienzo a una distancia de unos pocos centímetros obteniendo un mosaico de imágenes parciales en muy alta resolución un mosaico de filas y columnas que pudiéramos después unir como un solo archivo de grandes dimensiones y en alta resolución esto como digo es la manera que tuvimos entonces de responder a este reto a este proyecto que nos habían planteado toda esta información digital sobre todo del color puesto que en este proyecto nos centramos sobre todo en capturar el color de la manera más fiel posible puesto que no teníamos todavía la manera de digitalizar en tres dimensiones lo que nos permitió fue realizar una impresión del color sobre un material sobre un lienzo cubierto con gesso preparado para recibir los pigmentos de la impresión que pudiéramos montar después en un bastidor e instalar físicamente en su lugar original a día de hoy quien vaya a San Giorgio Mayore puede contemplar el parsímil de las bodas de Caná en el lugar para el que el artista lo había ideado inicialmente de hecho se puede ver que parte de la arquitectura del espacio las molduras continúan en la propia perspectiva de la imagen y se puede decir que el espacio está realmente completo se puede ver la pintura no con el marco dorado con el que la vemos en el Museo del Louvre en París se puede ver con luz natural entrando por la ventana exactamente igual que el artista lo había querido en su momento a la altura adecuada a la distancia precisa y todos estos factores nos llevan a la siguiente reflexión si bien nadie tiene la duda de que la obra original es la que está en París de alguna manera la experiencia de contemplar el facsímil en Venecia es quizá más auténtica y es esta idea de originalidad y autenticidad la que se pone en juego y en cuestión con cada uno de estos trabajos muchos años después sí que tuvimos la capacidad y la posibilidad de documentar grandes superficies de pintura con la máxima resolución sin necesidad de recurrir a adaptar tecnología sino directamente utilizando métodos propios cuando tuvimos la responsabilidad de digitalizar los cartones de Rafael que es una de las series una de las obras de renacimiento más importantes que se encuentra en Inglaterra en el Museo Victoria en Albert de Londres pues tuvimos la oportunidad de poner en práctica toda la serie de técnicas que habíamos ido desarrollando a lo largo de los años sobre todo de fotografía panorámica de color pero también y sobre todo de la digitalización en 3D mediante escáneres de corto alcance de manera que pudiéramos comprender cuál es el estado de la superficie de estas obras tan importantes se trata de un ciclo de 7 obras 7 cartones para tapices con la misma temática de los tapices que existen por ejemplo en la capilla sextina en el Vaticano son las vidas de San Pedro y San Pablo estas son algunas imágenes del proceso del complejo proceso de unir todas estas capturas parciales cuando se trata de digitalizar el color de una obra de grandes dimensiones por ejemplo de 5 metros por 3 metros de alto obviamente hay que realizarlo por capturas locales que después se unen se cosen mediante software específico encontrando puntos en común y componiendo así una especie de puzzle digital de todas las imágenes el escaneado 3D funciona de la misma manera se digitalizan secciones de más o menos 50 por 50 centímetros que después deben ser unidas y para superficies tan grandes como esta que nos permiten obtener mapas de profundidad que tienen un aspecto como este que nos hablan de las diferentes alturas de esta superficie lo que hacemos es recurrir a diferentes software que son realmente de tratamiento de terreno software especializados para sistemas de información geográfica que nos permiten por ejemplo dividir o separar lo que es la topografía la forma general de la obra de arte respecto de lo que son los detalles de su textura y facilitar así trabajar con esta idea de mapas de profundidad sin tener que recurrir a ordenadores que sean imposibles de manejar o tamaños de archivos totalmente inabarcables todo ese trabajo que fue realizado con fines de conservación permitía a los investigadores ver los cartones de esta manera acercarse a comprender sobre todo los detalles de su textura que de otra manera no sería prácticamente posible puesto que están a una altura demasiado elevada y con una observación directa no es posible comprender por ejemplo esta serie de puntonados que nos hablan de una historia de copias en estos cartones y que siguen los contornos de las figuras nos permite comprender la técnica pero nos permite comprender también el estado de conservación cómo han sido tratados estos originales cómo han sido conservados y cómo el paso del tiempo ha hecho mella en su topografía distorsionando una superficie que en su origen era seguramente plana a acabar siendo como digo una orografía totalmente compleja ese trabajo que se fue realizado sobre todo con fines de documentación y los archivos forman parte del museo Victoria en Albert para su propia documentación fue también objeto de una reproducción física puesto que dos de estos cartones fueron realizados como facsímiles por el permiso de los propietarios de la obra como siempre para que fueran parte de una exposición temporal que tuvo lugar en Roma en el año 2020 dedicada precisamente a Rafael en el año 2020 fue el aniversario de los 500 años de la muerte del artista entonces en la escudería del Cirinale en Roma se creó una de las más importantes exposiciones dedicadas a la obra de Rafael y junto con obras originales que habían viajado procedentes de todo el mundo se presentó el facsímil de uno de los cartones puesto que hubiera sido prácticamente imposible por razones de conservación que viajaran desde Londres a Roma y sobre todo se presentó en la misma sala junto con uno de los tapices a los que quizá haya podido dar lugar el cartón son este tipo de narrativas las que están una vez más al servicio de los comisarios de exposiciones y de los conservadores para crear nuevos contenidos y si como parte de una narrativa de una exposición es necesario contar con una obra que no puede viajar que no puede desplazarse el facsímil puede ofrecer esta posibilidad se crearon en total facsímiles de la serie de siete de únicamente dos de estos cartones también para formar parte de una exposición en Vicenza que precisamente celebraba la figura de Rafael Arquitecto y hay diferentes representaciones de arquitecturas en estos cartones y es por ello que fueron seleccionadas para formar parte de la muestra los facsímiles permiten una aproximación incluso desde el punto de vista más de arte contemporáneo a las obras de arte el facsímil que realizamos por ejemplo del encierro de Santa Lucía de Caravaggio que se encuentra en la ciudad de Siracusa en Sicilia nos permitió por supuesto siguiendo el mismo proceso de digitalización del relieve y del color nos permitió crear una réplica exacta de esta obra que además también tiene grandes dimensiones reproduciendo todos los matices de textura y de color con el objetivo de que pudiera formar parte de una exposición temporal en el norte de Italia en Robertetto y que además se presentaba junto con la obra original lo que una novedad en su momento puesto que buscaba precisamente el comisario de la muestra ese contraste entre la posibilidad de estar frente a la obra original de Caravaggio y estar frente a un facsímil realizado en el siglo XXI no recuerdo si en este caso precisamente como parte de este juego con el espectador se incluía información en la cartela imagino que se informaría de cuál es la original y cuál no lo es pero en todo caso fue parte de una nueva visión como digo más contemporánea con un intento de reflexión respecto de quizá las técnicas artísticas empleadas entonces y las técnicas disponibles a día de hoy para poder llegar al mismo fin en la fundación Factum estamos desarrollando constantemente diferentes proyectos de investigación en ocasiones son encargos que nos realizan y en otras ocasiones son a propuesta a iniciativa nuestra en este caso desde hace algunos años en colaboración con el Centro de Estudios Europa Hispánica hemos estado desarrollando la digitalización y la realización de facsímiles de una serie de obras de Velázquez que forman parte de su etapa sevillana de su etapa más temprana y que se encuentran fuera de España en diferentes localizaciones este trabajo nos está permitiendo comprender puesto que el hecho de reunir en un mismo archivo toda esta serie de informaciones nos hace posible comparar y entender de manera muy precisa las distintas técnicas que a lo mejor Velázquez pudiera estar aprendiendo en su etapa más temprana como a lo mejor marcaba los contornos con un relieve positivo como realizaba estos rasgos que de alguna manera son visibles únicamente cuando uno atiende a la información tridimensional son rasgos que nos permiten entender un conjunto artístico desde la pantalla del ordenador pero todavía más cuando completamos el proceso y lo reproducimos físicamente estos facsímiles de obras como Vieja Friendo Huevos El Aguador de Sevilla etcétera no tienen a día de hoy un destino concreto están reuniendo estas obras en forma de facsímil obras que están dispersas con la idea de en un momento dado presentarlas todas reunidas ofreciendo una oportunidad única de comparar toda esta serie de obras que a lo mejor Velázquez realizó en unos pocos años de su vida justo al inicio de su trayectoria artística y que nos permiten realizar reproducciones con la máxima fidelidad posible hay gente que a la vista de este tipo de trabajos su primera reacción es un poco de sorpresa y por supuesto de es frecuente encontrarnos con reacciones que tienen que ver con esto pues asusta este tipo de fidelidad este nivel de resolución asusta porque puede en un momento dado llegar a confundir un facsímil con el original este tipo de reacciones en realidad estarían justificadas si el fin de este tipo de trabajos fueran realizar por ejemplo falsificación una falsificación busca desde el principio un engaño busca presentar algo como lo que no es sin embargo el trabajo que estamos realizando en factum que busca siempre contribuir a la conservación y al estudio y a la difusión de las obras de alguna manera es lo opuesto a la búsqueda de un engaño o de una falsificación es poner al servicio de estas obras de arte que son únicas todos los recursos tecnológicos que tuviéramos a nuestro alcance para poder representarla de la manera más fiel posible una restitución una imitación de una obra original nos permite aprender sobre ella se aprende también mediante la imitación y en el proceso que nosotros seguimos para intentar recrear las pinceladas de Velázquez por ejemplo o las tonalidades o los matices que muchas veces ni siquiera somos capaces de comprender el solo hecho de intentar reproducir algo nos ayuda a comprenderlo en profundidad y nos ayuda realmente a alcanzar de alguna manera una cierta idea de verdad quería terminar con ejemplos de trabajos en los cuales radicalmente el uso de facsímiles está relacionado con una aplicación de arte contemporáneo de propuesta comercial incluso la reina María Luisa a caballo es una gran obra de Goya que se encuentra en el Museo del Prado y que tuvimos la oportunidad de escanear hace algunos años tanto en color estaremos familiarizados con estas imágenes de captura fotográfica mediante fotografía panorámica para poder tener el color con la máxima precisión posible y por otro lado mediante escaneado 3D con el fin de obtener todos los detalles de la textura estratelado etcétera el fin de este trabajo el fin de hacer esta reproducción de la obra de Goya fue por encargo del artista Julian Schnabel que pidió permiso al Museo del Prado para que pudiéramos realizar este escaneado y esta reproducción y poder tener él para fines particulares un facsímil de esta obra un acuerdo en el cual el artista llega con el Museo del Prado y de hecho se enmarca en una tradición que ya está presente en el Prado que consiste en facilitar a los artistas que hagan copias cuando es habitual ver o era quizá habitual ver en las salas del museo artistas haciendo copias precisamente para aprender de los grandes maestros el artista Schnabel utilizó este facsímil para realizar a su vez su propia interpretación su propia visión particular de la obra que estuvo expuesto en una exposición en Málaga hace algunos años que básicamente era a partir de la obra de la reina María Luisa Caballo con una marca blanca un poco la interpretación que este artista dio a la obra pero que contribuyó gracias a este trabajo a que el Prado dispusiera de los archivos digitales del estado de conservación del original todos estos trabajos que he mostrado implican que los datos digitales que nosotros obtenemos pertenecen a la institución que es dueña que es propietaria de la obra original de manera que pase a formar parte de sus archivos y puedan ser estudiados y puedan ser utilizados para fines de conservación y difusión uno de esos trabajos que con este proyecto quería terminar fue cuando hace algunos años en el año 2014 por encargo del Museo del Prado llevamos a cabo el escaneado digital de las pinturas negras de Goya se trata de una iniciativa que en su momento fue realmente bastante pionera el Prado fue el primer museo que en ese momento llevó a cabo la digitalización en tres dimensiones de una importante serie de obras de arte de su colección es habitual o digamos que no es no es extraño entender la importancia del escaneado 3D para una escultura pero a día de hoy aplicar tecnologías de escaneado 3D a obra pictórica sigue siendo algo chocante y todavía más lo era hace diez años el resultado de ese trabajo fue un conjunto de archivos diferentes capas de información en el cual Factum aportaba los datos de color y de tres dimensiones de las pinturas y el Museo del Prado aportaba otro tipo de análisis de rayos X infrarrojos ultravioleta etcétera con el fin de poder crear todo un conjunto de información disponible como digo para los estudiosos y los expertos aquí en el Museo del Prado y para que pueda servir de cara a futuras intervenciones sobre las obras originales la textura de las pinturas negras nos habla de una historia de una trayectoria de conservación bastante dramática con pinturas que fueron trasladadas de los muros de la Casa de Goya a un nuevo soporte fueron trasladadas a lienzo y en ese proceso pues están visibles las cicatrices las marcas digamos metafóricamente hablando de esa transición de ese cambio de soporte de lo que podemos ver hoy día en las salas del museo a modo de ejemplo en colaboración con el Museo del Prado Difusión hemos realizado un detalle únicamente la reproducción el facsímil de un detalle a tamaño real de lo que sería una de las imágenes una de las escenas de las figuras más icónicas de las pinturas negras y del Museo del Prado en general que es el perro señundido y lo hemos realizado como una como un ensayo de hacer por primera vez una serie de múltiples obras de arte una edición limitada una especie de reproducción en serie pero nunca deja de ser una reproducción seriada puesto que cada una de estas unidades implica el mismo trabajo que si hubiéramos realizado una sola son trabajos que como hemos visto implican combinación de técnicas digitales y técnicas artesanales y que dan como resultado la posibilidad de tener en las manos lo que sería una especie de fragmento del cuadro de Goya con la reproducción fiel del relieve del color prácticamente como si lo pudieras llevar a casa un fragmento de la pintura este es un ejemplo de cómo los parsímiles pueden además contribuir a la conservación de las obras de arte este artículo está desde hace unos meses se encuentra disponible en la tienda del Museo del Prado y aquel que adquiera este tipo de reproducción está de alguna manera contribuyendo a la digitalización de otras obras de la colección al fin y al cabo el facsímil es de alguna manera una consecuencia del hecho que realmente importa aquí que es la digitalización de la obra original y es mediante el escaneado sobre todo de la textura y es mediante el escaneado de la superficie lo que paradójicamente nos puede ayudar realmente a entenderlo en profundidad y el escaneado Gracias.